ADN 91.7, conversación, ahora y a toda hora. Como siempre, ya a la una de la madrugada, en punto para reunirnos con el terror, reunirnos con César Parra y la sesión semanal del Pueblo Fantasma. Tocayo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola querido amigo, bien, ¿y tú cómo estás? Esperando el terror. Tenemos mucho terror hoy día. Acuérdame, por favor, diez minutos antes que acabe el programa o algo así. ¿Otra vez? Que tengo un súper audio escalofriante. ¿Otra vez? Absolutamente. Oye, esperemos que esta semana funcione como corresponde. Mira que la semana pasada, de verdad, que después que terminamos la sesión, por así decirlo, Tocayo, escuchamos al aire nosotros aquí la grabación, ¿ya? ¿Ya? Escuchamos el pedacito final y, claro, se podía oír como yo le había dado play al teléfono, al teléfono, claro, y el audio no apareció, sino que apareció después. Y es raro porque alguien podría decir, ah, pero es que falló el cable. No, pues, el teléfono con el cual salimos, a ver, donde se reproducen los audios, está conectado por Bluetooth. O sea, conectado por digital, por así decirlo. No puede fallar el cable, por decirlo de alguna forma. Entonces, también eso fue lo extraño, por ser, no sé, por decirlo de alguna forma. No sé si quizá hubo comentario ahí en la publicación de Antares, no sé, pero de verdad que el audio, más allá de aquella, comillas, anécdota, fue un audio realmente escalofriante el que nos entregaste al final la semana pasada, Tocayo. Y creo que el de hoy día no desmerece, ¿ah? Así que la gente que se quiere, hasta el final. Ay, ay, ay. Tenemos hartas novedades. Dale, dale, dale. Fíjate que también desde la próxima semana vamos a estar hermanados con un programa muy similar a Poder los Fantasmas mexicano. Ok. Ellos nos van a mandar un audio, una historia, y nosotros vamos a enviar siempre, una vez a la semana, una historia para allá. Ya, yo pensé que iba a decir que iba a estar hermanado con Paranormal Austral, algo así. Sí, no, no. Puede ser. Bueno, nunca. O sea, Puerto Moniz, chico. Sí, uno nunca, en todo caso, oye. ¿Cómo va a andarme peleando con los chicos de Paranormal Austral? Y además que tengo muy buenas referencias de ellos, ¿ah? Sí, pues sí, por eso lo decíamos, por tu cariño. Absolutamente. Oye, también, si llegase a haber un conflicto, señor, con cualquier persona. Sí, sí, sí. Ah, ¿verdad, pues? Para eso está la abogada del pueblo, pues. Claro. Se puede llegar a cualquier mediación, a un arreglo. Siempre, siempre. Tú sabes que si tú tienes a la mejor contigo, en este caso Verónica Acuña, especialista en divorcio, en pensiones de alimento, causas laborales, despido injustificado, obviamente que la puede contactar a su WhatsApp, más 569-762-48400. Realmente, realmente, no ponga sus causas laborales, qué sé yo, o civiles, en malas manos. Póngala en manos profesionales, por favor. Eso. Oiga, la vamos a mandar al gobierno ahí, para que medie entre los ministros y los profesores, ¿eh? A mí me gustaría verla como constituyente a Verónica Acuña. Ah, perfecto, perfecto. A ese nivel. Ah, ya, ya, ya. Muy bien, muy bien. Se pueden recordarles a los auditores también, que pueden enviar sus historias ya, a través del WhatsApp de ADN, el más 569-772-7572, y el tuyo tocayo, para que las historias no se pierdan, por favor. Bueno, la gente, este pueblo fantasma que se reúne todos los miércoles en la madrugada, desde Bisbiria, las bases antárticas, pueden enviar, por favor, su historia al más 569-775-73995. Eso. Así es. Y vamos con la primera historia. Vamos para allá. Que es un audio. Te lo voy a mandar al WhatsApp de Radio ADN. Mándalo, hermano. Estamos... Es un audio con una duración de un minuto 42, con una entretenida historia. Me estoy conectando... Aquí estamos para... Transparent... Siempre transparentamos con los auditores. Conectando el Bluetooth para quedar conectado a la mesa. Para que, como te digo, no se diga, ah, pero que falló el cable. No, estamos conectados por Bluetooth, por digital. Es que, Tocayo, de verdad que la semana pasada fue como, ¿qué pasó aquí? De ver... De hecho, escuchaba el propio audio, o sea, me reía con esa sonrisa, con esa risa nerviosa, de repente, de cuando uno no entiende lo que está pasando. Ya. Aquí vamos con el audio que nos mandaste recién, Tocayo. Va, escuchamos la historia. Ahí va. Bueno, César. Te cuento que fuimos con mi marido al supermercado antes, como un otro día, antes del 18 de septiembre. Para comprar las cosas para comer, obviamente. Y a mí me dio por ir a las cosas donde venden, esto, las tazas, electrodomésticos. Voy, pero cuestiones. Me dio por ir por mirar para allá. Y mi marido se queda pegado en los teclados de los computadores. ¿Cachai? Y le sacó fotos, las mandó para su trabajo. Y yo en mí, yo dije, chuta, me voy a borrar aquí. Ya, seguí mirando, ¿cachai? Y en eso me llama. Me dice, Tabata, ¿hace cuánto rato que estáis allá? Y yo le dije, hace unos 5 o 10 segundos, ¿por qué? Le digo yo. Me dice, ¿estáis seguras? Y le digo, sí, ¿por qué? Me dice, Tabata, te juro que te vi al lado mío, así como en colvaje en el celular. Y yo le dije, Gonzalo, ¿estáis locos? Yo estoy por acá, por este lado. Me dice, no, tú estabas ahí al lado mío, paldado derecho, así como pegadita al lado mío. Con el celular en las manos. Y le digo, Gonzalo, no era yo. Yo, aparte, el celular lo tenía en la casa, cargando. O sea, no puedo haber sido yo, ¿cómo? Y me queda mirando y me dice, no, si eres tú. Digo, Gonzalo, si no era yo, yo estoy por acá, ¿cómo voy a estar yo caminando de lado? Y aparte, el celular está en la casa, no era yo. No, me dijo, eres tú, eres tú, te juro que eres tú. Y de ahí salió así como súper a su torso de mercado y dijo, no vuelvo más. Vuelvo más cuálico. Y quedó todo el día así, sí, coseado. Eso. Cuídate, César, que estés bien. Chao. Mira. Mira, empezamos al tiro a los buenos Vardoggers. Bueno, no sé si loco toca yo, pero probablemente este tipo de fenómeno, no sé cómo se define ya bien, llega un momento en que se encuentra algo normal, ¿ya? Algo que simplemente ocurre, así como, no sé, antes la gente se impresionaba por un eclipse, no sé, y para nosotros, bueno, nos seguimos impresionando, ciertamente, pero antes se consideraba casi como una maldición, no sé, y todo aquello, pero hoy en día ya un fenómeno de naturaleza. No, esa es toda la razón. Llega lo mismo. Lleguemos un momento que llegue así. Yo siempre lo he dicho, de toda la amplia gama de fenómenos paranormales, este espíritu antecesor, que es el significado del Vardogger, o sea, creo que es conveniente recordarle al pueblo fantasma, que es lo que es un Vardogger, básicamente es la aparición de alguien vivo, que por alguna extraña conexión emocional, siente que debe estar, quizás en ese momento nuestra amiga pensó en su marido, lo recordó, qué sé yo, y se manifestó corporalmente junto a él, pero es el más bello e inofensivo, y quizás hasta poético, como te voy a decir, de los fenómenos paranormales que existen. Sí, creo que tiene razón ahí en eso, Tocayo, un fenómeno, comillas, bonito, que da a entender preocupación, que da a entender que a la persona me importa mucho, y que bueno, para la gente, tú dices el concepto ahí como corresponde, el concepto técnico, por así decirlo, pero para las personas van a penar en vida, como le llaman. Efectivamente. Sí. Ahora bien, la historia que viene no es tan pacífica. Ya. Estimado César, buenas noches. Con respecto a todas esas psicofonías infernales y de ultra tumba, yo una vez, hace años, realicé un experimento con una radio casetera común y corregante. Ya. Esto fue por ahí, por el inicio de la década de los 90. Se me ocurrió grabar entre las 12 de la noche y las 1 de la mañana. Ya. Con un casete. El silencio de la noche en mi habitación, usando mi radio. Grabé como media hora. Al día siguiente, escuché en el día de la grabación con unos audífonos, con volumen alto, y efectivamente, escuché muchos ruidos de ultra tumba, como el de las psicofonías de los cerdos. Él se refiere a la que mostramos, que es la psicofonía más larga de la historia. Uf. Esto fue en la Comuna de Estación Central, en mi habitación, una noche cualquiera. Invito a que lo experimenten. Solo se necesita una radio casete, con un casete común y corriente, y grabar el silencio de la noche. Y luego, escuchar. Escuchar todo lo que se graba. Y los ruidos extraños que se escuchan, como dulcha tumba. Saludos cordiales, Rubén Sangüesa, Estación Central. Perdón. Sí, sí. Pero mi conclusión final sobre aquella experiencia fue que el silencio absoluto no existe. Porque los aparatos radiales o tecnologías actuales demuestran todo lo contrario. Por eso, cuando uno convive con animales, uno debe poner atención en el comportamiento de ellos. Porque captan cosas que los humanos no podemos. Muy buenos los programas de Pueblo Fantasma. Buenas noches. Atentamente, Rubén Sangüesa. Bueno, claramente, Tocayo, y yo te voy por la parte técnica, sí, pues, hay sonidos que nosotros los humanos no captamos, ya que nuestro rango de audición va, hablemos técnicamente, entre los, se dice entre los 20 Hz a los 20.000, pero, siendo súper honesto, nosotros escuchamos más o menos desde los 50 Hz hasta los 15.000, siendo así, súper honesto. Los otros ya son un poquito fantasías, ya. Y, de hecho, hay unas pruebas súper fáciles de hacer. Uno busca pruebas auditivas, creo que se llama en YouTube, y es un pito, que un pito que va comenzando desde lo más bajo, empieza, lo voy a tratar de crear, y va subiendo la frecuencia, y es increíble como uno empieza a escuchar, ya, el sonido bajo y el sonido agudo, es increíble como se va perdiendo. Y ahí uno puede deducir, no sé, cuánto el rango auditivo que uno tiene. Y, claro, los animalitos logran tanto escuchar como ver otras frecuencias que nosotros no. Y, por eso, quizá, cuando se dice, oh, va a temblar, ¿por qué? Porque los perritos se ponen, los gatos, no sé, se asustan o se vuelven y se ponen inquietos. Lo mismo las palomas, cuando entre todas parten, y al rato ocurre algo en la naturaleza, es claro. ¿Por qué? Porque esas frecuencias nosotros, humanos, no alcanzamos a decodificarla. Y, en cuanto a lo que decía... Bueno, te diré que en lo visual también pasó lo mismo. Sí, por eso te decía. En este preciso momento, tengo a mi gato Tofi, mirando hacia el techo, algo que yo no sé qué es. Claro, claro. De repente se quedan ahí, fijo, mirando. Y parece que se desplaza, porque está mirándose a todos lados, muy nervioso. Y está dando a ver si una araña, una mosca, y no hay nada, por favor. Sí, en todo caso, sí. Así que, como te digo, tienen otro rango de... Efectivamente, yo creo que los gatos en especial, de hecho, los animales más comunes, tienen esa capacidad, por supuesto que sí. Te diría, incluso, hoy en día, bueno, el audio de la semana pasada tenía que ver con eso. Hoy en día podemos grabar un audio de WhatsApp, dejando, no sé, por el dedito puesto, ahí grabando. Ah, no, ¿verdad? Que tú me dijiste que había una forma de no hacerlo con el dedito puesto, sino que había una forma de que quedara grabando automático, ¿verdad? Justo, tú deslizas hacia arriba y se quedara grabando. École, école. Y no sé, puedo dejarlo en la ventana de repente hasta la misma hora, quizá, y después escuchar eso, o no sé, atreverse a escuchar eso, y ciertamente puede que escucha alguna cosita que no está ahí a lo que nosotros oímos normalmente. Claro. Sigamos. Dale, dale, dale. Hola, César. Yo soñé muchos días con algo hace varios años atrás. Y sí, tal cual, era un lugar muy moderno y tenía que mostrar las manos. Ah, esto tiene como una historia, ¿te acuerdas que la leímos hace un tiempo? Dale, dale, dale. De alguien que visitaba el contexto de la paraliza del sueño, una ciudad de cristal, una ciudad de especie, una ciudad paralela. Y sí, tal cual, era un lugar muy moderno y tenía que mostrar las manos. Quedé para adentro con eso. No puedo creer que hay más personas, que haya más personas que soñaron esto. Nos elevamos todos, era muy extraño, todos, pero tranquilos. Soñé varias veces lo mismo, había mucha luz, todo muy lindo y limpio. Un saludo grande para los dos. Mira, ¿eh? Ah, andate cabrito, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miguelito, 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 de Puerto Montt, amigo mío. Oye, y Charlie también mandó una historia, así que ahí la leemos después. Ya. Hola a la familia ADN. Soy Miguel, les escribo desde Puerto Montt. Hace unas noches atrás, a las 0025 aproximadamente, me disponía a dormir, de modo que fui a la habitación a buscar un cargador de celular. Claro. En eso escucho unos golpes, súper fuertes y violentos, desde la pieza donde duerme mi abuelo. Salí inmediatamente a ver qué era, a lo mejor se cayó o tenía un ataque. Claro. Ahí encontré la puerta de su pieza abierta, y él sentado en la esquina de su casa, de su cama. Alumbré con la linterna, y lo vi. Su cara, la de su abuelo, al parecer, estaba transformada, parecía un animal muy monstruoso. sus ojos brillaban con un reflejo amarillo encendido y caía un extraño líquido de su boca a color verde. vi colmillos y como que rojía. Me quedé paralizado y solo atiné a mirarlo sin decir nada. miré sus manos y la mano izquierda no la tenía, parecía amputada, y en la mano derecha tenía una especie de cuchillo de madera. La imagen era tan terrible que solo reaccioné cuando mi hermana tocó mi hombro y me preguntó si yo estaba bien. Le respondí, mira al abuelo. Ella miró y dijo, ¿qué tiene? Me sorprendió su respuesta, calmada. Así que volví a mirar a mi abuelo, y grande fue mi sorpresa al verlo normal como siempre. Aún pienso qué fue lo que vi y si realmente era mi abuelo. Saludos. ¡Guau! Tremenda historia, ¿eh? ¿Qué puedes decir de eso, tu callo? No sé. Mira, solo te puedo comentar que hay una amplia gama de seres, de criaturas del otro plano que son más que esta dicotomía de ángeles y demonios. Hay muchas criaturas intermedias que incluso pueden suplantar a nuestros seres queridos. No necesariamente, aunque no lo descarto, el abuelo tiene que haber sido brujo o algo así. Puede haber sido simplemente alguna de estas cositas que quiso confundir a nuestro amigo para que quizás agrediera a su abuelo o algo así. Lo que tampoco no deja de ser preocupante. No, todo caso, todo caso. Atradichal lo leemos, ¿ya? Por favor. Hola chicos, ya de vuelta de vacaciones. Les quería comentar que la primera noche lo primero que hicimos fue contar historias y comenzando el tata de mi esposa nos cuenta que una noche encerrando a los animales en el campo vio a un ser de más o menos un metro y medio. Este al verlo también se asustó y vio que corrió hacia una especie de nave que estaba más o menos a unos 30 metros del nave que, digo yo, se encendió ya estando en el cielo. Él quedó perplejo y salió corriendo hacia su casa. Nosotros, allá en el sur, pudimos corroborar que en ese sector se ven muchos ovnis y luces de colores que cambian de tono y se mueven de un lugar a otro. Varias noches se vieron aquello. Fue un espectáculo de maravilla, dice Atradichal. Excelente. Perdón, me perdí. ¿Dice más o menos cuándo sucedió esto o no? Ahora en las vacaciones. Porque dice, sí, sí, sí. La primera noche de vacaciones, me imagino, claro, lo primero que hicimos fue contar historias y comenzando el tata de mi esposa nos cuenta que una noche encerrando a los animales en el campo vio un ser de más o menos un metro y medio. Claro, tiene que ver con eso. Había sido hace poquito aquello. Oye, qué lujo. Sí, 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 sí. Siempre Charlie tiene algo especial que contar. Sí, oye. No conozco familia. Más perseguida por el fenómeno paranormal que la familia de Atradichal. Y créeme que lo digo sin ningún doble sentido. No, no, no. Mira, mira qué loco. Acá tenemos otra tocayo y dice, esta es mi vivencia. Año 2005. Fuimos al paseo de curso a las minas de carbón en Lota. Resulta que los mineros nos llevaron a conocer las minas. Recorrimos muchos lugares de aquel sector y los mineros nos dijeron que apagáramos la luz de los cascos. Estábamos todos separados y sentí que alguien me toca el casco a lo menos tres veces. Prendimos la luz de estos de los cascos y aprendí que me tocó el casco y no había sido nadie. Ok. Seguimos recorriendo el lugar. Todo hermoso. Y al volver a la escalera para la superficie me encontré con un niño que necesitaba ayuda para subir. Muy bien, lo ayudé y le pregunté su nombre. No me acuerdo cuál era, pero al momento de preguntar por él a mis demás compañeros y a mi profesora me dijo que no había ningún niño con ese nombre. ¡Oh, oh, oh! Tremendo. Ay, oye. Bueno, esas clásicas historias. Ah, y dice acá... Ah, espérame, espérame, espérame. Y trae y dice que al Tata le había pasado eso hace 45 años en Temuco. No era algo de ahora, sino que le había pasado hace tiempo. ¿Viste? El eterno retorno. Sí. Ay, oye. A ver, yo sé que el tiempo de nuestro programa es limitado, mi querido César Peña. Sí, sí, sí. Sí. Ahora se viene en tos audio. Sí, ya mandaste uno. Unos de cuatro minutos, que ya te lo envié. Sí, lo tengo, lo tengo. Y uno de nueve minutos. Pero si la historia es fome... La sacamos. La sacamos, ¿no? Yo te digo, no, llega hasta aquí. Ya, ok. O si ya se explica por sí sola. También, también. Desde antes, te voy a decir, ya. Gentilmente se la puedes cortar y la comento. Tengo el de cuatro minutos ya. Démosle. Vamos para allá. Vamos para allá. Hola, César. Hola, César. Espero que estés muy bien. Te habla Marco. Quería contar mi historia que me pasó hace un año, más o menos. Calculando, más o menos, claro, fue como un año o once meses. Fue en Viña del Mar. Yo soy de Viña del Mar. Trabajo en Uber hace harto tiempo atrás. Para dar un segundito, César. ¿Ya? ¿Sí? Esta historia no tiene desperdicio. Ok. A ver. Pueblo fantasma. Si quieres, la tiramos de nuevo. De Diviria a las bases antárticas. Ya. Esta es una de esas historias que quedan en el inconsciente colectivo de nuestros auditores. Dale, por favor. La vamos a tirar de nuevo. La vamos a tirar de nuevo. Aquí va. De nuevo. Ahí va, ahí va. Hola, César. Espero que estés muy bien. Te habla Marco. Quería contar mi historia que me pasó hace un año, más o menos. Calculando, más o menos, claro, fue como un año o once meses. Fue en Viña del Mar. Yo soy de Viña del Mar. Trabajo en Uber hace harto tiempo atrás. Y un día me... Yo estaba por 15 norte. Eran como las once, doce de la noche. Ya que estaba... Fue antes que pasara todo esto de la pandemia. Estaba todo normal. Y andaba por 15 norte. Había salido de una carrera. Y me sale una carrera cerca de 15 norte que está el cementerio Santa Inés. Y me sale una carrera como a una cuadra del cementerio Santa Inés. Tomo la carrera por la aplicación de Uber. Y hay una niña esperándome. La niña se sube del auto atrás y la niña, lo único que me acuerdo, que lloraba. Era una niña joven. La niña lloraba. Y me pedía que por favor la ayudara y que avanzara rápido. Así que partí rápido al punto que me marcaba en el mapa. Que era en La Salina. En la playa de La Salina. A la altura de las bombas de encina. Cuando llego allá, la niña, bueno, todo el rato me decía que por favor me apurara, que ayudara. Que ayudara a su pareja. Y voy llegando allá. Y estaba carabinero y había un auto en un accidente de tránsito. Cuando llego ahí, la niña me pedía que, como te decía, que le ayudara. Que ayudara a su pareja. Y llego al auto, entré medio carabinero y el carabinero pensaba que yo era familiar o algo. Que como había llegado ahí. Y voy a ver. Y estaban rescatando al compadre que estaba manejando a la pareja, se suponía, de la niña que me pidió la carrera Uber. Y cuando estoy tan sacando al joven, miro al lado y estaba la misma niña que me había pedido la solicitud del viaje. Estaba muerta al lado. Me llamó la atención y me devolví al auto. Eso fue como 30, 40 segundos. Me devuelvo al auto y en el auto no estaba la niña. Y no apareció más la niña. O sea, les conversé después a carabinero del tema y me preguntaban por la niña. Y la niña desapareció. O sea, prácticamente la niña muerta, su alma, no sé, su espíritu, me solicitó la carrera para que salvara a su pololo, para que ayudara a su pololo. El pololo estaba bien. Estaba con lesiones leves, pero la niña al lado llevó la mayor parte del accidente que estaba muerta. y esta historia la he contado muy pocas veces, muy pocas veces porque la gente de repente es medio incrédula. Así que quedó como un secreto para mí. La he contado muy pocas veces. Y hasta el día de hoy, siempre cuando escucho algo paranormal, le tengo respeto. Porque me pasó eso. Me pasó esto de un alma que me hizo ayudar a su pareja. Y lo más cómico de todo, que después quedé como con la vara pasada, te puedo decir, y me meto a la aplicación y nunca existió ni una carrera, no tengo registro, nada. Fue algo como como que me hizo ir a ayudar, pero no apareció nadie más. Muy fuerte lo que viví ese día y ya, yo creo que lo voy a recordar toda la vida. Así que esa era mi historia. Espero que te guste. Un enorme abrazo. Éxito en tu programa. Y acá estamos para si algún día me sale otra otra historia por ahí, comentarlo. Tremenda historia. ¿Se pasó? Tremenda historia. O sea, estamos hablando nuevamente del tema de cómo el fenómeno paranormal se adapta a las tecnologías, a las necesidades. O sea, estamos hablando de una chica que, ojo, no dentro del cementerio. Esto no es una historia de la chaqueta, de la niña sobre la cruz, sino que a una cuadra del cementerio de Santéné. O sea, ella se instala y llama a un Uber. Esto entra dentro de la aplicación. Claro. Es una llamada real. El conductor llega y sube llorando y cuando llegan al punto de destino también registrado en Uber. Increíble, oye. la chica está muerta. La chica está muerta. Imagínate la impresión de Marco cuando vio a la misma chica que había llevado muerta en el piso. De hecho, yo cuando conversé con él me comentó un elemento adicional. La chica en un momento baja el vidrio hasta la mitad para recibir la brisa. cuando desapareció del lado de Marco él recuerda que curiosamente el vidrio estaba arriba como si nunca nadie lo hubiese bajado. Realmente es una historia digna de los anales de Pueblo Fantasma. Uno podría decir que ya tal vez tiene una conexión familiar y no, nada, 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 nada. No, nada. Él no pierde ni gana nada contando una historia inventándola todo. No, Absolutamente. Es lo que le ocurrió, fue testigo. No, vaya que historia oye, de verdad. Sí, realmente yo te digo está al nivel de don Miguel Castañer a quien yo también quiero mucho y conozco y su encuentro con la rubia de Kennedy. Sí. Realmente una gran historia. Tengo el otro audio ya. Vamos a tocar yo. Sí. Lo tengo. Este dura nueve minutos. Dale nomás. Ojalá que lo amerite. Vamos para allá, vamos para allá. Ahí va. Hola, necesitar. Espero que estés bien, estés descansando, entre comillas, porque me imagino que una persona como tú no descansa mucho. Mira, te quería contar algo que me pasó, lo quería contar, te lo quería contar otra vez, pero no podía porque cuando lo contaba yo más que contar lloraba porque me dejó como... Guau. Me dejó como muy... no sé si sensible, pero me dejó mal. Mira, yo vivo acá en esta parcela que tengo mi casa pequeña al frente de la... Bueno, no sé, pues así en paso está mi fábrica de trabajo que ahora está cerrada por el momento. y en la parcela en sí hay una fábrica de plástico. Entonces hay un portón grande. Entonces ese portón se... Bueno, antes estaba abierto, ahora se... permanece más cerrado. Y era... Esto me pasó el 7 de septiembre. Vino porque... A ver, aquí yo cuando los pedacitos de las tablas que sobran, uno las echa un trontarro y yo se la regalo a la gente que me pide, que me viene a pedir para hacer fuego. En invierno viene mucha gente. En el verano viene menos, pero la gente que no sé, pues que vende papas fritas en la calle o que hace pan y me vienen a pedir despunte que le llaman. Ya yo les doy. Entonces el 7 de septiembre me quedó pan marcado ese día que fue día lunes si no me equivoco. Viene el caballero de los plásticos, don Juan, y me dice señora Marlene ¿me gritas aquí a la casa? Me dice no señora Marlene y yo le digo don Juan buenas tardes dígame. Me dice hay un caballero que la busca afuera. Ahí está ahora le digo yo. Y me dice sí, yo le dije tarde son como las 6 y media estaba claro ya empezaba esa hora a estar claro todavía. Y me dice ya voy y le dice al caballero ahí viene el caballero venía con un carrito este de supermercado y yo le digo buenas tardes yo le digo dígame me dice sabe me dice usted me convidaría un poquito de leñita tengo tanto frío sí, le digo yo pase y yo le dije ¿por qué tan tarde viene? Porque de por sí la gente viene no sé en la mañana a las 11 o después de almuerzo pero en la tarde ya le dije yo pase ningún problema yo lo acompaño y lo llevé para el fondo donde yo tengo los tarros con despuntes y me puse a conversar con él lo acompañé porque como no hay nadie me puse a conversar y yo le dije ¿cómo viene tan tarde a buscar despuntes? debería venir más temprano es cosa que usted pregunte por mí y me van a venir a buscar al tiro y yo le dije yo la hago pasar no tengo ningún problema y me dice si yo la molesté no le digo yo no se preocupe y no se me ocurrió preguntarle nombres cosa que porque la gente yo la conozco todos me dicen hola pero nunca les pregunto nombres porque todas las conozco y yo la acompañé donde yo tengo los tambores y yo le dije tan tarde venga mañana yo le doy más le dije yo venga mañana y me dice no si yo quiero ahora porque mi viejita tiene frío y yo también y yo le digo tan pálido que está me dijo si que hace frío y me dice mira tóqueme la mano y me toca la mano y está bailadito a todo esto conversamos como 40 minutos yo le pregunté donde vivía me dijo no me dijo mire si usted camina derechito por primavera yo me voy para el fondo camino para allá ay yo le pregunté como estaba su señor me dice si bien pero tenemos tanto frío mucha le dije yo que lata me dice usted conoce a la señora Ana María si le digo yo la señora María la de al lado si ella es mi costurera porque la señora cosa me dice ella es mi hija bueno le dije yo ah le dije yo no tenía idea que era su hija si me dice compara un poquito su sorpresa pero por qué no pasa le dije yo hagamos un comentario dale dale se cumple nuevamente la ley yo sepa donde va y yo creo que tú también lo estás intuyendo más o menos seguramente esta persona yo no me ha hecho a preguntar o sea yo no he escuchado esta historia pero me ha hecho a decir que seguramente este señor estaba fallecido ya no se aparecen a los parientes directos seguramente el desenlace de esta historia es que la señora luego le va a comentar a la vecina y le va a decir es mi papá que falleció hace tanto tiempo sigamos vamos la acompaño si quiere le llevo el carrito yo la acompaño al lado porque está al lado el otro pedazo parcela está al lado le dije yo vamos le dije yo aprovecha ir a verla no me dijo le puedo pedir un favor sí le dije yo no se preocupe díganle que yo vine a buscar leñita pero estoy bien díganle yo le dije pero vamos los dos le dije yo si yo le llevo el carrito y vamos los dos está al ladito y usted aprovecha de hablar al tiro le dije yo con ella y me dice no me dice que estoy apurado porque mi vieja tiene frío pero puche le dije yo vamos le dije yo la acompaño no porque eso me dijo tendría que dejar el carro afuera yo le cuido el carrito esas cosas que golpeemos y preguntamos por ella y la saluda como no va a ir a ver a su hija y a su nieto le dije yo me dijo no me dijo pero llévele un recado me dijo díganle que yo vine a Oscar Despunte y que le doy muchos saludos y que estoy apurado porque la viejita tiene frío y díganle que yo amo mucho a mi nieto pucha le dije yo vamos los dos yo lo acompaño no entonces yo le dije ya está bien no se preocupe yo voy y le doy su mensaje ya pues le saqué el carrito yo le saqué el carrito del supermercado afuera que iba lleno de Despunte y voy de la Ana María que mi costura era mía yo le digo hola como está bien señora Marlene me dice oiga le dije yo señora Ana María me hizo pasar y nos sentamos en el yo me senté me senté en el sillón de su casa y ella quedó de pie porque estaba cosiendo y yo le digo señora Ana María necesito hablar con usted dígame le dije me comprometí con su papá que venía al tiro por eso vengo y ella me quedó mirando así yo le dije su papá fue Oscar Despunte y andaba heladito andaba super helado y me dijo que le dijera que le mandaba saludos que él estaba bien que tenía frío nomás que estaba bien y que no podía venir aunque yo traté de convencerlo pero no quiso y ella con mi mirada fijo así y se sienta y me dice señora Marlene dígame mi papá murió ¿qué le dije yo? y me muestra una foto en blanco y negro de su papá y me dice él sí pues le dije yo me dijo ¿estás segura? sí pues se hablé 40 minutos con él mientras él llenaba el carro con despunte y conversamos incluso yo le tomé las manos él me las tomó a mí que estaba heladito y yo traté de convencerlo y no quiso y le conté todo y quedó quedó blanca amarilla de todos los colores que tú quieras entonces yo le dije y me muestra la foto y yo le digo sí es posible yo le dije mira venía con un jeans le dije yo venía con una camisa a cuadrille con un con ese chalequito de lana sin manga encima que era medio plomizo medio gris y ella me quedó mirando y me mostró la foto y me dijo que no podía creer que él había muerto hace mucho tiempo increíble y me angustió tanto tanto me angustió cuando me contó todo eso fue una angustia muy grande que yo tuve porque no supe que yo no yo no supe que hacer no sé si él me daría entre conversación me estaría dando un mensaje bueno el mensaje que yo lo entendí claro que decirle a su hija que la quería mucho que él estaba bien y que quería mucho a su nieto porque Ana María solamente tiene un hijo y que no se preocupara y que que estaban bien y fue una experiencia que a mí me dejó me dejó bien me dejó bien marcar no sé en realidad si fuese el recaudo yo lo cumplí y lo di pero la sensación de no sé vulner no sé no sé no sé cómo explicarlo que debo decir que yo no soy sentimental muy sentimental para nada pero esa esa experiencia me marcó me marcó no sé lo vi tan tan débil no sé con frío en realidad fue una sensación muy muy heavy esa una sensación heavy no sé si tú me puedes ayudar no sé a darle como un sentido ok bueno te queda claro en el fondo es lo que yo siempre he dicho lo paranormal no puede ser investigado por las ciencias duras la física la química la biología pero sí puedes hacer un un estudio comparativo yo te diría que este este tipo de historia que hemos recibido muchísima muchísima cada cual más increíble que la otra sí revelan que hay una especie de aparición que podríamos denominarla el mensaje indirecto o sea perdóname porque este señor fallecido no pasó directamente en la casa de la hija que estaba al lado porque sabía que podía matarle la impresión claro manda el mensaje a través de la piscina se toma 40 minutos físicamente para llevarse despuntos de madera que quizás en qué dimensión estarán ahora sí oye en un carro de supermercado que quizás en qué dimensión estará ahora para que a su hija le llegue el mensaje y para que él la testigo que es nuestra amiga nuestra querida corresponsal se produzca un cambio espiritual una mujer que no es muy sensible desde ahora es más sensible que una bueno por el relato de ella nos imaginamos una experiencia completamente conmovedora ahí en ella quedó la imagen de esta de esta persona lo decía ahí estaba él ahí todo él decía que sentía frío claro y claro como tú lo dices le cambió la percepción quizás de muchas cosas en la vida también absolutamente y el momento en cuando la hija le dice que está fallecido y ella esa sensación que debe ser impresionante de uno pero como si acabo de hablar con esta persona como me está diciendo que está fallecido wow así es gran historia y valieron la pena los minutos de verdad valió la pena o sea han estado muy buenas la historia hoy día se agradece mucho eso oye acá cortito nos dice paulo por favor lo mismo le pasa a mi familia siempre le aparezco en todos lados y llego antes de llegar se entiende antes de llegar llega el amigo el espíritu antecesor el bardo oye tenemos otra acá es juan de la florida nos dice y para contextualizarnos verano de 1994 conocida clínica del área norte turno de noche y a eso de las 11 de la noche 23 horas me disponía a ir a retirar mi cena junto al colega sin antes verificar que en las unidades de trabajo no quedaran ventanas o puertas abiertas ya los guardias pedían encarecidamente que tuviéramos la máxima precaución porque había muchos reportes en toda la clínica de perros y también gatos ahí que entraban y podían sacar la basura lo que era muy peligroso ciertamente ya metódicamente revisando cada una de las habitaciones verificando que las ventanas y puertas quedaran bien cerradas y apagando las luces una vez revisada ya había terminado mi revisión esperaba al colega cuando veo pasar un bulto blanco desde mi lado de trabajo ahí al lado del colega y le aviso se nos me dio un perro le dice algo algo por ahí él me indica que va a ir al fondo de su lugar de trabajo y va a espantar a este perrito ahí y yo estaré en la puerta esperando para que salga el perro claro y poder cerrar ok ok mi colega se viene acercando a mí y en ese momento este comillas bulto atraviesa una mampara literalmente como desvaneciéndose volviendo a materializarse al otro lado los dos lo vimos con la luz encendida incluso no lo podíamos creer fuimos a buscar nuestra cena la comida ahí y se quedaron callados no comentaron nada no lo dijeron a nadie le dijeron nunca más volvimos a apagar las luces dice Juan desde la la florida excelente historia nunca va a apagar las luces no se entiende totalmente totalmente mira y hay temas que también siempre vuelven a nuestro programa hola César estoy escuchando tu programa de poderlo fantasma de ADN episodio 83 que es como los que han numerado nuestro querido Antares wow muy bien y hablan sobre las cebollas que ponen bajo los ataúdes oh me acuerdo de eso que no saben el motivo y que no tienen explicación científica pero resulta que si la tiene porque la cebolla se utiliza para purificar el ambiente ya que uno la parte por la mitad y absorbe todos los virus y bacterias que hay en el ambiente mira y por eso también se utiliza como purificador oye que buen dato si vaya de no se la validez científica que tiene claro claro no de ser así se basó tiene sentido serviría para capturar al bicho en una de esas como una limpieza de ozono ozonizada claro quien sabe la cebolla mira claro de repente para nosotros son cosas para comer y todo lo que quieras pero quizás que otras cualidades tienen estos alimentos no solo las cebollas sino que otros también claro si lo que hay yo acá escribe Cristian y dice pregunta para el maestro para ti ¿podría explicar lo que sabe lo que tu conoces claro sobre los componentes del ser humano ya como sería eso cuerpo, espíritu, mente y alma ¿qué función tendría y cómo se complementan claro entre sí? lo pregunto ya que medito mucho sobre eso por ejemplo ¿para dónde irá todos nuestros sentimientos voluntad y recuerdos? ¿cómo nuestro software podría ser? no sé bueno amplio oye creo que creo que era un poquito amplia la interna un archivo se salpaba eso claro claro te puedo decir que a ver lo que sobrevive a nuestra muerte es básicamente todo lo que obviamente no es físico dígase los dolores los placeres las pasiones que se llaman como software efectivamente y dentro de lo que es la mente bueno obviamente que sí perviven nuestros recuerdos obviamente el ego por decirlo así todo lo que hace que tú seas irrepetible claro las características eso es lo que sobrevive ahora bien curiosamente se mantienen los sentidos como la vista el oído etcétera no me consta si efectivamente los prevalentes y que aunque no lo creas es el nombre que ellos mismos eligen no me consta que los prevalentes se puedan ver entre sí o quizás en determinadas circunstancias y que son familias amigos etcétera pero a grandes rasgos eso en realidad da para un archivo completo otra ¿tiene usted alguna historia tocada o voy yo acá? mira leamos la que tú tienes porque la que yo tengo es bastante larga ok y de ahí ya nos vamos a ir al audio sí 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 ya dice quiero contar mi testimonio con un hecho paranormal más o menos el año 2010 falleció mi abuelo el cual por toda la vida pensé que tendría pacto con el con el que se sabe con el colo ya ya que siempre nos contaba historias sobre el diablo y apariciones de ángeles y demonios entre otras historias la cuestión es que al momento en que agonizaba sus últimos días de vida producto de varios cánceres en el cuerpo su hermana muy evangélica y que en paz descanse también nos hizo acompañarla para hacer un círculo y rezar un salmo no recuerdo bien noventa y algo creo que era noventa y uno ya la cuestión es que en ese momento cuando en el ritual iba como la mitad mi abuelo se levanta y le dice cállate CTM con una voz potente muy prepotente fue raro de alguien que estaba agonizando en otra ocasión ya casi al final del ocaso de su vida mi abuelo en una noche despierta asustado gritando sáquenlo de aquí sáquenlo que me quiere llevar y ya cuando se encontraba en el hospital mi abuela nos contaba que una noche sintió que un hombre se sentaba en los pies de su cama un hombre guapo alto de gorro y que ella sintió una alegría enorme y se siguió durmiendo y siguió durmiendo finalmente el día del funeral nos encontramos muchos familiares que como casi siempre ocurre no nos veíamos hace muchos años la cuestión es que en el registro de la cámara digital se sacaron más o menos 300 fotografías del funeral del velorio etcétera creo que fue una falta de respeto todo aquello al día siguiente solo había tres fotografías enormes incógnitas recorren la muerte de mi abuelo desde Copiapó Michael no es por ser mal pensado pero parece pacto la cosa entonces sí sí bueno ahora bien aprovecho de aclarar un punto la mayoría de la gente cree que la muerte es un proceso que al agonizante le encanta vivir en compañía generalmente tenemos estos típicos cuadros de la muerte de Horacio Nelson de Napoleón donde aparecen rodeados de gente a los pies de la cama la viuda sufriente llorando en realidad te digo algo según Elizabeth Cable Ross que es especialista en el tema del enfermo terminal el muerto el agonizante quiere estar solo quiere estar solo generalmente antes de la muerte se entra en un rechazamiento muy profundo y es comprensible porque en realidad estáis con tu dolor ahí no estáis como para ponerle cara a nadie ni para andar saludando a nadie ni para andar dando instrucciones ni últimas palabras estoy hablando así de los momentos dos, tres horas antes de la muerte por si acaso el muerto quiere estar el agonizante quiere estar solo ¿no será algo más de nosotros? nosotros me digo los que quedamos vivos entre comillas o sea los que quedamos vivos claro porque es como querer acompañarlos estar en el último momento tener la última imagen de la persona en vida pero te diría que la muerte es un proceso muy privado ese comillas morfo que hemos hablado más de alguna oportunidad claro la muerte es un proceso privado y como te digo Elizabeth Carlos Ross recogió muchas experiencias donde efectivamente lo que el muerto decía o a veces insultaba porque quería estar solo así que ojo con eso también mira antes que vayamos a la última parte de nuestro programa voy a mandar algunos saluditos primero que todo a Roberto ahí desde el norte que nos acompaña a Mauro de Tunkien a Mef Martínez Sangüesa de Quilpue a Jorgito de Concepción que vamos ahora a poner su historia ya casi finalizando a Cristian de Valdillas etcétera a Sebastián Lucabeche que nos ayudó y nos va a ayudar con el especial de Revista Bea a Daniel de Rancagua a José Luis de Portomón y a todos los demás que a través del Twitter también nos acompañan te voy a mandar un audio que es de Jorge porque quiere que su historia sea oída es urgentemente que su historia sea oída así que le vamos a dar aquí el placer de autoescucharse ahí está vamos con la historia de Jorge espérame Jorge de Concepción aquí va hola César ¿cómo están? mi nombre es Jorge Martínez Araneda de Concepción le envío una historia para que me puedan guiar a ver qué pudo haber ocurrido en esta situación tucede que en la época universitaria constantemente existían diferentes experiencias al momento de ir a dormir como por ejemplo soñar repetidas veces algo llegar a controlar los sueños también en una ocasión o en varias ocasiones más bien empezaba en el estado dormido o semi dormido a levantar no los pies pero era como que el alma se levantaba pero la parte de la cabeza quedaba pegada al cuerpo no era como una levitación completa sino que solo la parte de los pies y el tronco y otra experiencia corresponde a que en un momento me estaba quedando dormido y empiezan a verse diferentes figuras en la pieza yo reconocía el televisor que estaba frente a mí la ventana unos libros yo estaba consciente de eso y al mismo tiempo empiezan a aparecer tres figuras negras al lado mío que no tenían una forma muy definida pero se ganaban al lado de mi cama a observarme yo en ese instante solamente podía mover los ojos no tenía el el cuerpo a disposición para realizar el movimiento con completa rigidez y reconocía todo como te digo en la televisión el piso la cama todo pero con estas tres figuras al lado de mi cama observando y eso fue en reiteradas ocasiones incluso en una oportunidad intenté a través de los sueños o en la inconsciencia del sueño teletransportarme o ver un lugar que yo quería en un momento dentro de de la irracionalidad del sueño como le podría decir se empezó a abrir un espectro donde empecé a ver una ampolleta el techo luego una silla y eso yo lo estuve reconociendo y era justamente la parte que yo hace mucho tiempo quería quería ir pero luego como que pensé en otra cosa y desapareció esa imagen que era en el estado de semi sueño se podría decir y porque me dio miedo realmente de no regresar pero me acuerdo muy bien que pueden ser toda esa experiencia porque después del periodo 20 de 25 años no volví a tener ese tipo de de experiencias o acontecimientos durante el sueño bueno saludos a ambos que estén bien y que sea una buena noche desde Concepción Jorge Martínez Aranea Salud a Jorgito Martínez cumplimos escuchamos tu audio creo que esto amerita que no es lo inmediato obviamente pero yo creo unas 3 4 semanas más vamos a tener que dedicar un especial un archivo se zarpara al tema de la parálisis del sueño porque está ampliamente ligado con el tema desde los duendes dañados dormitorios espíritus vampirizantes las famosas y supuestas abducciones extraterrestres así que hay que dedicarle un especial porque tiene muchos muchos matices requiere un análisis más amplio tal cual tal cual ahora bien hay una ah lo mandaste ya ya lo mando ya te voy a contar el contexto dale tú sabes que muchas veces y humildemente yo creo que lo recogemos tú y yo querido amigo nos han comparado con programas clásicos se agradece eso nos han dicho ustedes nos recuerdan a la tercera oreja lo que cuenta el viento a los programas que hacía don Patricio Varela etcétera con mucha humildad se agradece eso de verdad y con mucha humildad se agradece entonces ¿qué pasa? fíjate que un muchacho Diego de la Florida rescata un audio del programa de Patricio Varela te voy a leer lo que me envió ya hola César soy Diego me preguntaba si tenía una historia la verdad es que tengo una grabación que hice hace más de 20 años yo creo que es más él mismo también me dice quizás sea más es un cassette que grabé de un programa de radio portales que conducía Patricio Varela tú sabes César que yo conocí a Patricio Varela y fui amigo de Patricio Varela ahora ya falleció claro y trataba una sesión espiritista en la cual no hubo resultado sin embargo al revisar una grabadora que habían dispuesto previamente se escuchó un murmullo fantasmal que les erizó los cabellos y una dama presente quedó en estado de shock al reconocer la voz de su fallecido cónyuge el programa obviamente ya no existe y los intervinientes tampoco ahora bien esto es lo que vamos a escuchar César pero en el contexto del siguiente dentro de los múltiples experimentos que don Patricio hacía algunos de ellos los conocí de cerca como te digo hace esta sesión espiritista al aire al parecer sin resultado pero una vez que revisen el audio y aquí yo no voy a explicar nada porque sabes que desde la vuelta de la tumba voy a traerte a alguien de lujo que nos va a explicar este audio que es ni más ni menos que don Andrés Barros Cotapos a quien también conocí y a quien considero mi maestro escuchemos el audio y escuchemos el comentario que hace mi maestro Andrés Barros como la igual que la semana pasada bajamos la cortina así es para que nos podamos concentrar 100% en el audio me voy a bajar a mí también y te voy a bajar a ti también para que nos concentremos en el audio 100% 2 minutos 40 perfecto ya ahí lo tengo ahí va y y y y Sincronización Andrea Oroz Bueno, tenemos ahí justamente lo que nosotros decíamos. Nos quedó la duda. ¿Es esto una voz? ¿Es esto un ruido? ¿Qué es lo que es? Se llevó hasta un osciloscopio, justamente lo llevó un ingeniero de apellido Arellano, y justamente se encontró en la parte osciloscópica la voz y las inflexiones de voz humana. Lo espantoso de esto fue que nosotros, al colocar esta grabación al día siguiente de haber estado presentes todos juntos esa noche, en la sesión, una de las participantes, una señora, tuvo un ataque histérico. ¿Por qué? Porque ella identificó plenamente a la voz del marido. Uno no escucha nada, escucha nada más que un murmullo gutural, pero ella, que había asistido al marido en todo el último periodo de su enfermedad, que se grabó, desgraciadamente se fijó en la garganta, fue un cáncer narinjo también, cada vez que más se deterioraba la voz, ella le seguía entendiendo perfectamente bien. Y ella incluso pudo decir que en la grabación decía, María, soy Juan. Esto fue presentado tanto a esta persona, que tuvo un shock bastante fuerte, después se llevó a esta cinta, sin que supiera nada, a una hermana de la persona respectiva, que también tuvo la misma impresión, y también la empleada de la casa. Las tres por separado, sin que nadie supiese la, digamos, la experiencia de... Increíble, ¿eh? Sí. O sea, a ver, ¿cómo te lo digo? Bueno, terror, esperanza, amor, y con la elegancia, la sapiencia, de mi maestro Andrés Barro, Cotapo, en este antiguo programa de Radio Portales que rescata mi amigo Diego. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, de hecho, es un tesoro que le estamos regalando a Pueblo Fantasma desde Bisbiri a la fase de Antártica. Fíjate lo interesante del mensaje, ¿eh? Lo que refleja este desencarnado es exactamente el mal estado que tenía su laringe al momento de fallecer. Es casi un código que le manda a su hermana y a su esposa, diciendo, bueno, en el fondo, te amo y otras cosas. Si querés, si tenemos tiempo, escuchemos solamente el exacto de los lamentos por última vez antes de despedir el programa, mi querido amigo. Espérame, aquí lo escuchamos, ahí va. ¡Gracias! 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 Bueno, tenemos ahí justamente... ¡Guau! Realmente excepcional este registro traído desde el pasado por nuestro buen amigo Diego de la Florida. qué más decirte César Peña el programa de hoy día ha estado magnífico realmente un programa muy completo decirle a la gente que el sábado en la madrugada, viernes cayendo madrugada sábado a las 2 nos vamos con Archivo César Parra los años dorados de la revista BEA parte 2 voy a a despedir a mi patrocinadora que es Verónica mi querida amiga abogada especialista ya sabemos en causas civiles al whatsapp 762 48 400 pueden consultar por su servicio y decirles, reiterarles que Pueblo Fantasma lo hacemos entre todos así que no tengan ningún tipo de empacho en mandarme la historia por más rara que consideren la vamos a escuchar y la vamos a comentar con respeto al más 569-775-73995 o al Instagram o al Twitter arroba César Parra guía eso querido amigo por mi parte quede pegado Tocayo lo sé porque al quedarse con el contexto y también al volver a escuchar la voz de esta persona es absolutamente conmovedor el audio de verdad absolutamente como te digo es una mezcla de terror esperanza y amor y bueno solamente así lo puedo definir como tú siempre lo dices también Tocayo y me sumo a aquello siempre todos estos temas este audio en este caso los relatos de nuestros auditores son tratados con el máximo respeto que se merece eso eso te podría decir porque de verdad muy muy conmovedor el audio como ellas lo señalaron una persona que estaba en el ocaso de su vida con una enorme dificultad de comunicación y pudieron reconocer como ante esa dificultad de comunicación igual esta persona les expresaba el amor el afecto que sentía por ellas efectivamente no de verdad muy conmovedor por un lado pero también un lujo de verdad un lujo para cerrar la sesión de esta semana así es querido amigo bueno nosotros por nuestra parte nos encontramos como te digo con la segunda parte de la historia de la revista Bea el sábado en la mañana y así que Dios te guarde que Dios y la Virgen te guarden y te favorezcan a todos a todos nuestros auditores y a todo el pueblo fantasma en la escucha desde Bisbiri a las bases Antárticas que tengamos un muy buen turno muchas gracias Tocayo y tú también que estés súper bien hasta pronto hasta pronto y cerramos amigas y amigos la sesión de esta semana del pueblo fantasma como es habitual como siempre a través de las frecuencias de las ondas de ADN DJ Pachanga ¡Gracias!